Buenos días a todos. Es un gusto darle la bienvenida a este webinar sobre las reflexiones en los 30 años del Mercosur. Tenemos el gran gusto de contar con cuatro expositores de primer nivel que ustedes ya están viendo en pantalla. En primer lugar, quiero especialmente agradecer a Enrique Iglesias, que va a dar su visión sobre lo que es el Mercosur para Uruguay, a Félix Peña, que lo va a hacer desde el lado de Argentina, a Sandra Polonia de Brasil y a Fernando Massi de Paraguay. También agradecer la presencia de Isabel Chacrián, decana de la Facultad de Ciencias Impresionales de la UCU, que ahora les va a dar unas palabras de bienvenida, y a Sebastián Rundenberger, que va a dar su saludo de bienvenida por la Fundación Corrada de Nauwer, que ha sido nuestra socia en este evento. Un breve comentario sobre la dinámica. Contarles que vamos a estar hasta las 12.30. La idea es tener una conversación entre los cuatro expositores y luego un espacio final de preguntas. Así que vamos a ir tomando las preguntas en el chat del webinar para que puedan ir, en definitiva, formulando las mismas a lo largo de todo el evento, y al final vamos a dedicar un tiempo también a responder al público. Así que no quiero perder más tiempo y le quiero dar la palabra a Isabel Chacrián, que, como les dije, es la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, para que les dé, digamos, las palabras de bienvenida. Y después seguimos con Sebastián Rundenberger por la Corrada de Nauwer. Adelante, Isabel. Nacho, muchísimas gracias. La verdad que tú me estabas agradeciendo la presencia a mí, la agradecida soy yo por poder acompañarlos este rato y darles la bienvenida en nombre de la Facultad de Ciencias Empresariales. La verdad que felicitarte, Nacho, también por este panel de lujo para conversar sobre el pasado, la situación actual y el futuro de lo que nos espera en el Mercosur, en qué situación estamos al día de hoy. Y agradecer a la Corrada de Nauwer, como decías, que es un socio, es un privilegio tenerlo como socio en este tipo de actividades y tantas otras que hicimos y que haremos en el futuro. Así que darles la bienvenida nada más y, Nacho, adelante con la actividad. Muchas gracias, Isabel. Le hago la palabra, bueno, a Sebastián, que es el jefe del programa regional de apoyo a los partidos y a la democracia en América Latina de la Oficina Uruguay de la Corrada de Nauwer. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Ignacio. Apreciado Enrique Iglesias, un gran gusto saludarle por esta vía en persona. Mi agradecimiento a la UCU, a Ignacio Bartesagui por esa impecable colaboración. También a Tomás Schaumbach, que es mi deputy, que ha hecho el gran trabajo aquí. Pues yo, desde la Fundación Conrad Adenauer, les saludo a todos los que nos están viendo hoy a dialogar sobre este importante tema de 30 años de Mercosur. Y como no puede ser diferente, quiero empezar con una cuota de Conrad Adenauer, el ex canciller alemán, cuyo nombre nos llevamos con la Fundación, y que fue una persona muy visionaria en lo que es el multilateralismo y las uniones y colaboraciones entre países. Decía Adenauer, en el contexto de la guerra fría, por supuesto, solo quedó una vía para salvar nuestra libertad personal, nuestra seguridad, nuestra forma de vida, desarrollada desde hacía muchos siglos, y que tenía como base un concepto cristiano y humano del mundo. La firme conexión con los pueblos y países que tengan las mismas opiniones que nosotros sobre Estado, persona, libertad y propiedad. Es decir, frente a la amenaza, la unión de los que sentimos que nos unen valores, ¿no? Es un mensaje creo que hoy es más actual que nunca. Creo que es un mensaje que está a la base de la idea del Mercosur, de unirse, de integrarse, de integrar sus economías, pero desde una idea principal, que es una economía, una economía de mercado, una economía libre, sociedades plurales, sociedades abiertas, sociedades democráticas, con respeto a los derechos fundamentales de las personas. De que había gobiernos con un dudoso entendimiento de estos valores es una cosa, pero el consenso original es eso. Por lo cual, más allá de las discusiones sobre la politización del Mercosur o no, hay un entendimiento que países parecidos se unen, que comparten valores. Es lo mismo que pasa en la Unión Europea, obviamente a un nivel de integración muy diferente y muy mayor, y por eso quiero aquí mencionar de que toda esta idea del acuerdo entre la UEU y Mercosur también responde a algo que va mucho más allá de solamente una integración comercial, sino también es una idea de estar unidos, de trabajar juntos, de intercambiar desde valores compartidos, que son estos mismos que les dije, que obviamente une Alemania, une la Unión Europea, con los países del Mercosur. Por lo cual, yo en lo personal lamento un poco las demoras que está habiendo, creo que hablo a nombre también de mi fundación, que somos en todos los niveles, impulsamos este acuerdo de hace mucho tiempo, y creo que más allá de los momentos tenemos que seguir trabajando para que se vea la importancia de este acuerdo en sus distintas aristas, y también en la arista geopolítica, porque no creo que la Unión Europea comparte el mismo tipo de valores con Latinoamérica que otros países que se están ofreciendo, como reemplazando de alguna manera, no solamente en el tiempo del coronavirus, a las relaciones con la UE o también con Estados Unidos. Por lo cual, creo que es un momento importante también de hablar sobre esos temas. Yo, la verdad, voy ahora a dedicarme a escucharles, va a ser seguramente para mí también de mucho interés, de ese panel de lujo de los distintos países del Mercosur, y nos deseo a todos una tarde, una mañana y aquí, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sebastián, por tus palabras. Quiero, antes de iniciar con la primera pregunta o motivación que tengo para, en este caso, sería para Enrique Iglesias, contarles que a partir de la tarde de hoy ya estamos divulgando una publicación que contiene cuatro artículos de cada uno de los expositores. Es una publicación conjunta entre la Carla de Nauwer y la Universidad Católica. Es muy buena porque los artículos están muy interesantes, así que les recomiendo ahora en la tarde poder acceder a la misma para conocer un poquito más la opinión de los expertos sobre esto. Enrique, quiero comenzar contigo. Fundamentalmente con algo que me preocupa y quiero que nos digas cómo lo estás viendo. Está claro que estamos en un contexto internacional muy marcado por la crisis del multilateralismo, ni hablar, lo que ha ocurrido con el Brexit, los cuestionamientos a los organismos internacionales. Diría, Enrique, hasta ciertos cuestionamientos generalizados de las instituciones. Entonces, me interesa conocer tu opinión sobre si este contexto favorece o no favorece el debate que estamos teniendo sobre los 30 años del Mercosur y sobre el rol que juega el Mercosur en el escenario regional internacional. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, primero, Ignacio, muchas gracias por tu invitación. Un gran placer y honor de estar con tan buenas y buenos amigos. Sobre todo, me felicito por la idea de procurar concentrar la atención en este instrumento importante que es el Mercosur, que ha sido importante y que hoy está, yo creo, viviendo una nueva etapa de una resurrección inteligente, mirando al futuro. Digo esto porque yo siempre fui muy amigo de la idea del Mercosur. Reconozco las distintas etapas. Yo recuerdo las de los años noventa cuando empecé. En un clima político que hizo posible parir una cosa similar. Hizo posible que los países optaran por una zona de libre comercio, un mercado común en lugar de una zona de libre comercio. Requería un gran coraje político. Quizá el momento llevó a que eso tuviera lugar. Hoy no sé si hubiera ocurrido, pero en ese momento ocurrió y lo viví. Y lo viví también las etapas en donde el Mercosur empezó a generar aquella espectacular infección dentro de la región y hacia el resto del mundo. Se hablaba mucho de América Latina. Estamos hablando de un paquete que era casi el 50% del producto de América Latina. Tampoco se trataba de un paso al frente de una región que había vivido muchas experiencias de integración. Todas ellas, con alguna excepción, con grandes expectativas, grandes miradas. Y luego, desencantos, aparecía esta nueva idea. Fue realmente muy importante y nos sentíamos todos muy orgullosos. Comenzándonos a tener un pasaporte que dice Mercosur. Todo eso nos daba la sensación de que partía un poco una experiencia muy parecida. a la europea, pero en condiciones realmente muy diferentes. Después vi los momentos en que empezó a erosionarse y la erosión de qué provenía. Éramos cuatro países con políticas económicas, con distintos ritmos, a veces distintos instrumentos y distintos objetivos. Era lógico que todo esto era muy difícil amalgamar posiciones para poder enfrentar a las ambiciones a que nos largamos, como por ejemplo, las primeras puertas abiertas del Mercosur a una tarifa externa. Pues esto era una cosa realmente que exigía, además, cuatro años. Y lo mismo cuando también con el mismo interés avanzamos en otros campos, buscando también comprometernos todos a que no se podía negociar si no éramos todos juntos, lo cual es muy compatible con la idea de un mercado común. Pero bueno, lo cierto es que esas etapas yo recuerdo muy bien. Recuerdo también cómo se fueron generando las frustraciones. Aquella gran devaluación de Brasil tuvo un gran impacto en Uruguay, en Argentina. Y luego distintas etapas de cada país fueron generando también esta idea de que el Mercosur no se está cortando la sala. Se está impidiendo salir al mundo y por tanto somos prisioneros de un mercado que no nos gusta. Yo creo que, yo diría que es importante reconocer que con todas esas visiones, el Mercosur siguió. Esos 20 años, o de 90 hasta ahora, esos 30 años, tuvieron momentos en donde ciertamente hubo preocupaciones que pudiera haber un despegue de alguno de los mismos. No lo hubo. Más aún, yo diría, yo no dejo de estar impresionado, por ejemplo, en cómo llegamos a hacer un acuerdo con el mismo gobierno. Después de los momentos que se vivieron, el hecho de haber podido tener una diplomacia que se puso de acuerdo tanto en el Mercosur como en Europa, de firmar un tratado. Ahí, pues, el que hay en el Mercosur se fue generando, al mismo tiempo con una decepción. Yo creo que empieza a entenderse que detrás de esto hay cosas que juegan y que nos deben convencer de que es un instrumento muy importante para los cuatro países. Yo voy a señalarte tres cosas en respuesta a tu pregunta. La primera es un poco una reflexión referida fundamentalmente a esta expresión de que el Mercosur está, de alguna manera, minando nuestras posibilidades futuras. Y sobre todo, cuando se concibió el Mercosur, había un mundo. Hoy es otro mundo. Y ese mundo va a seguir cambiando. Nosotros trabajamos en América Latina, en Uruguay, en tratar de construir un nuevo mundo que fue fundamentalmente administrado por visiones multilaterales, como la creación del OMC. Yo creo que es muy importante pensar que vamos a tener que navegar en otro mundo, que no es el mundo actual. Va a ser el mundo de las preferencias, el mundo de los acuerdos, el mundo de los enfrentamientos entre China y los Estados Unidos. Un mundo muy complicado. Y aparte de eso, un mundo donde podemos tener también una erosión, como está teniendo ahora la OMC. Es decir, que aquella concepción que se refería a un mundo en el cual nosotros nos sentíamos frustrados de no poder acceder, hoy es otro mundo. En ese otro mundo, yo creo que navegar en convoy es mejor que navegarse. Y yo creo que la idea de poder insertarnos a ese mundo colectivamente, yo creo que tiene mucho sentido debido a que el mundo no es el que nosotros pensamos en el pasado. No es ese mundo abierto. No, no. Va a ser un mundo mucho más interferido. La primera razón por la cual yo entendía que Mercosur es básicamente ese tema de que tenemos un mundo distinto, en donde tenemos que trabajar juntos para poder entender los grandes objetivos del pasado, pero también acomodarnos a estas realidades que nos propone, lo que acabo de decir, las áreas preferenciales, los potenciales conflictos entre dos grandes clientes y socios nuestros y cosas por el estilo. Yo creo que actuar en conjuntamente es importante. Yo creo que el segundo elemento que es importante es un poco más con nuestra propia realidad. Yo digo, bueno, nosotros estamos, somos un país que estamos rodeados de dos grandes países, los cuales no tenemos fronteras porque formamos parte del mismo espacio geográfico. Pero además de eso, con estos dos países tenemos además culturas compartidas y de alguna forma el país mirando al futuro va a tener que pensar que está con fronteras no con el Amazonas ni con la Patagonia. Las fronteras con Buenos Aires, con el litoral argentino, con San Pablo, con el sur. Estamos con fronteras con el 70% de ese gran mercado. Entonces, la pregunta es lo siguiente. ¿Por qué nos puede ser útil a nosotros insertarnos activamente en ese mercado? Bueno, porque yo creo que en el fondo el potencial externo del Uruguay, tú lo has trabajado mucho más que yo y lo sabes, es muy grande. Basado fundamentalmente en las segales exportaciones que tenemos de la producción agrícola, de la producción forestal, etcétera. Es decir, de alguna manera ahí hay un incluso potencial alimentado ahora por la coyuntura internacional que se está dando especialmente en las relaciones de China con Estados Unidos. Entonces, ¿pero eso es suficiente para nosotros resolver el tema del empleo? No. Es decir, nuestra gran dinámica provocada por las materias primas permite el desahogo y el confort que tenemos para navegar en el mundo que vendrá, pero el empleo como tal, que para mí es la gran preocupación del mundo en general y fundamentalmente. El empleo para nosotros tiene que tener en ese mercado común una gran oportunidad. Esa la tiene como el turismo. No sabemos muy bien lo que significa el empleo debido al turismo. Tiene que haber más. Es decir, tiene que haber de alguna forma medir nuestra capacidad de insertarnos en esa región dinámicamente, no solamente para un tema básicamente de aumentar la exportación, es aumentar la capacidad de empleo. El turismo ha sido un buen ejemplo. ¿Y por qué no las pequeñas y medianas empresas? ¿Por qué no la logística del transporte? Es decir, de alguna forma, yo creo que mi segundo comentario es que si nos importa ver el Mercosur, ver a esa región con una capacidad importante de darle respuesta a los temas del empleo. La tercera y última reflexión es un poco cómo hacemos para administrar estas nuevas etapas del Mercosur. Yo ahí diría un poco, algo como nos dice el maestro Félix Peña, que lo dice como también, yo creo que el momento actual, más que refinar documentos y revisión del acuerdo, hay que buscar grandes acuerdos políticos. Yo coincido con eso, con Félix. Es decir, si nos metemos a refinamiento de los tratados, nos perdemos la juventud. Si nosotros, de alguna manera, no empezamos a mirar esto a partir de una diplomacia inteligente y dinámica, yo creo que estaríamos perdiendo una gran oportunidad. Yo tengo una experiencia. Fue la experiencia de la acompañada del presidente Sanguinetti en el año 85. Donde vi, por ejemplo, cómo funcionó el presidente con los otros dos presidentes. Se generó un afecto societatis que resolvía todos los problemas. Bueno, yo creo que en la misma forma, hoy, es muy importante que tengamos una diplomacia subregional orientada fundamentalmente a resolver los problemas, pero sin enfrascarnos en el refinamiento de acuerdos que no van a poder cambiar, pero que los podemos cambiar en la práctica con un concepto de flexibilidad dinámica, que más que una flexibilidad de los tratados, es una flexibilidad de las políticas de implementación. Es ahí donde yo creo que tenemos que pensar para ello. Esos tres argumentos que te acabo de decir. Primero, un poco el hecho de que el mundo cambió y no es el mundo que pensábamos antes. Es un intercedido que tengo que administrar. Lo segundo es que no solamente alcanza con exportar bienes primarios o servicios, sino cómo resolvemos el empleo. Y para eso hay que pensar que hay un potencial que no lo tenemos en otras partes de ahí. Y en tercer lugar, que hay que flexibilizar, yo creo que sí hay que buscar soluciones. Pero no buscarlas en el refinamiento de los tratados, sino siguiendo la tesis de Félix, buscar grandes acuerdos políticos que nos permitan llegar a esos problemas. En definitiva, esos tres comentarios pequeños, pero que son elementos que quería decir un poco en el inicio de este debate, yo creo que marcan un poco estas preocupaciones que me da un poco la visión de las cosas, un poco los años también están detrás de todo esto. Pero yo creo y sigo creyendo en el recurso. Creo que ha sido una apuesta inteligente que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la estructura del mercado y sobre todo en nuestro relacionamiento físico y humano con los vecinos. Y me parece que el entusiasmo que me llevó a creer cuando empezó, hoy lo tengo también 30 años después y solamente deseo que podamos seguir adelante en este instrumento. Nada más. Muchísimas gracias, Enrique. Bien interesante. Bueno, Félix, te han dado muchos comentarios de Enrique hacia tu visión sobre el Estado del Mercosur. Y esto me lleva a preguntarte algo bien relevante, que también, por supuesto, quiero dar la opinión de Sandra sobre qué es el Mercosur para la Argentina. ¿Qué fue el Mercosur para la Argentina, Félix? Porque esto que mencionaba Enrique, de los inicios del Mercosur, en esos pasos que se dieron en la década del 80, uno imagina que, bueno, que para Argentina la década del 80 del Mercosur era fundamentalmente esa asociación tan cercana con Brasil que después se abrió a lo que fue Paraguay-Uruguay. Pero, ¿qué es hoy el Mercosur? ¿O qué fue el Mercosur inicialmente para Argentina, Félix? ¿Estás con el micrófono? ¿Estás? Ahí va. Ahí, perfecto. Tengo la impresión de que, siguiendo un poco lo que planteaba Enrique, de que desde el punto de vista de la Argentina, el Mercosur, desde su momento inicial, incluso uno podría ir a los antecedentes del Mercosur, el Mercosur implica apostar por un barrio de calidad. Creo que, en general, los que tenemos experiencia de vivir en ciudades sabemos de que nos conviene siempre estar en un lugar relativamente tranquilo, donde haya reglas, donde haya, no entre hermanos, pero sí entre gente que se respeta y demás, barrio de calidad. Y yo tengo la impresión de que esto fue así porque se había vivido, y hay un cierto paralelo, un cierto paralelo, con lo que fue la primera experiencia fundacional de la Unión Europea, en los años de Monet, Adenauer y demás, que había sido la experiencia de la guerra. Bueno, nosotros no habíamos tenido guerra, pero había un curso de colisión, particularmente entre Argentina y Brasil. El acuerdo sobre recursos hídricos tripartito con Paraguay fue probablemente el puntapié inicial de lo que ahora podemos visualizar como un cambio de ciclo en el sentido positivo. Y esto llevó a una experiencia que ha tenido altibajos, es natural que tenga altibajos, no seríamos nosotros si no tuviera altibajos. Una experiencia que de alguna manera creo, y voy entonces a la visión actual del Mercosur desde la Argentina, es una experiencia que hay que mantener, aunque más no sea, por una razón. Y la razón fundacional, fundamental, perdón, la razón fundamental es, ¿y si no tuviéramos Mercosur? ¿Volveríamos al pasado? ¿Volveríamos en qué se caracterizaba ese pasado? A no trabajar juntos. Uno podría decir, bueno, pero competir es... No, es competir, pero con la idea de que estamos construyendo algo que a todos nos conviene. Y yo tengo la impresión de que ese es el sentimiento más de fondo que hay con respecto al Mercosur y por eso creo que lleva un poco a lo que señalaba Enrique recién, a la importancia no tanto de refundar, rediseñar un nuevo tratado, todo eso es muy complicado, o trabajar con esquemas teóricos perfectos, unión aduanera perfecta, mercado común perfecto, zona libre de comercio perfecta. No, lo perfecto no existe, y menos como lo señalaba Enrique en un mundo en que cada vez más, el mundo se va a caracterizar por ser relativamente, y si no muy, desordenado. Para ponerlo en forma simple y que la gente entienda, caótico. Y entonces el Mercosur, de alguna manera, no es que sea una garantía de que no vamos a tener un mundo caótico, pero por supuesto, solo lo vamos a tener y probablemente lo vamos a tener siempre. Pero el working together entre nosotros, de acuerdo a lo que fue el pacto fundacional del momento de lanzamiento del Mercosur, que tiene su presidente en el pacto fundacional bilateral argentina, lo hace que una participación de hecho del Uruguay en esa primera etapa, es algo que en opinión mía, pero creo que es la opinión de muchos en Argentina, hay que preservar. Muchas gracias, Félix. Antes de ir a Sandra, que quiero ver la visión de Brasil sobre lo de la década del 80, Enrique, hay coincidencia entonces, y yo creo que los resultados de la publicación, que el público va a poder tener acceso ahora en la tarde, termina en definitiva dando ese resultado. Todos están de acuerdo en que estamos en una nueva época, en un nuevo mundo, que tenemos que respetar el Mercosur de sus orígenes, o como bloque, pero que también tenemos que buscar algún instrumento para flexibilizarlo, o para que no quede igual. ¿Hay espacio para eso, Enrique? ¿Considerás que hay en este momento en la región, con las dificultades que enfrentamos, hay espacio político para enfrentar un Mercosur un poquito más moderno, o para enfrentar esta nueva época? ¿Estás con el micrófono apagado, Enrique? Ahí está. Es un acto de fe, yo creo que debe haberlo. Ahora, es curioso que con esta estructura, vuelvo a repetir lo que dije antes, yo no he estado en los detalles, pero lo veo de afuera, que con esta estructura política y económica se haya podido cerrar un acuerdo con la Unión Europea, no deja de ser un dato importante a señalar. Es decir, cuando se ponen a trabajar con un equipo conjunto, se logran cosas. Quiere decir que hay una energía en estos cuatro países que apunta a que estas cosas puedan ser cosas. Me preocupan los problemas que políticamente afectan a los países, en cada uno de ellos. Me preocupa además ciertas visiones encontradas respecto al tema. Pero en términos generales, yo tengo la impresión que con una diplomacia serena y tranquila, y no por los diarios, sino negociándolo a través de representantes de autoridad. Yo creo que esto es posible. Yo creo que, me parece que podríamos tenerlo. Y de alguna manera, en la Unión Europea también se ven las cosas en ese tema. Hay dificultades ahora. Hay dificultades por las cosas que se hablan, los temas que están todos incluidos, porque el acuerdo, por ejemplo, uno de los temas que es el tema del Amazonas, el tema está incluido en el acuerdo. Se han puesto ahí, los temas se han logrado de cierta manera, que de alguna manera el punto de partida permite ser optimista. En la práctica ya lo veremos. Gracias, muchas gracias Enrique. Sandra, hay algo que me cuestiono mucho cuando repaso el Mercosur en la década del 80, y bueno, he leído mucho sobre la opinión de Félix al respecto, pero me interesa preguntarte, a ver si coincidís. ¿El Mercosur de la década del 90 respetó el espíritu del Mercosur en la década del 80? O sea, esa visión de Sarney y de Alfonsín sobre un Mercosur quizás más sectorial, más bilateral, ¿no será un salto demasiado ambicioso en la década del 90? ¿Cómo lo ves desde el lugar de Brasil? Bueno, gracias Ignacio. A mí me parece que tienes razón, que fue un salto muy ambicioso. Yo pienso que hay que tener en cuenta que en la década del 90 había una especie de convergencia más general en favor del consenso de Washington, la idea de inserción internacional, de reformas más abrangentes, y estábamos todos los países, digamos, en una misma trayectoria, una construcción de una visión común. Así que fue un cambio importante, a mí me parece demasiado ambicioso, como eran ambiciosas las políticas económicas en el inicio de los 90. Si pensamos en las reformas, porque pasó Brasil en los primeros cinco años de los 90, es una cosa que hoy es impensable avanzar en el mismo ritmo. Así que a mí me parece que había una especie de sueño que resultó en el tratado de inserción en los objetivos de creación de mercado común, del modelo de unión aduanera, que sin duda, como a nivel teórico, son modelos superiores, digamos, a la posibilidad de negociaciones sectoriales o un área de comercio. Para Brasil, me parece que fue muy importante, el Mercosur en los 90 fue muy importante, incluso para, digamos, hacer una especie de locking de las políticas de apertura unilateral de color en el inicio de los 90 y plasmar el arancel externo que Brasil venía poniendo. No sé, Enrique, ¿quiere hablar ahora? Estás con el micrófono apagado, Enrique. Le voy a despedirme nomás, lamentablemente lo tengo que dejar. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias, Enrique, a vos. Encantado, saludos. Suerte en la reunión, gracias. Gracias, gracias, Sandra. Ahora, Fernando, nosotros, tanto Uruguay como Paraguay, hemos arrancado un poco tarde en este proceso, que ya habían iniciado estas dos grandes potencias regionales. Bueno, sabemos que, de cierta forma, Uruguay y Paraguay ya estaban en marcha, ¿no? Esa locomotora que hoy es el Mercosur, obviamente por esa asociación estratégica entre Argentina y Brasil. ¿Qué es el Mercosur para Paraguay hoy? ¿Y qué motivó su ingreso en la década del 90? Bueno, gracias. Yo suelo siempre decir que el Paraguay siempre ha estado dentro del Mercosur antes del Tratado de Asunción, porque siempre hemos tenido la economía más libre, sobre todo en términos del comercio exterior. Pero decía siempre en mis escritos de que el Paraguay estaba integrado al Mercosur antes del Tratado de Asunción, fronteras adentro, por cuanto que podíamos tener una estructura arancelaria que reflejaba un poco la década de los 60 y los 70 en términos de la protección y del proceso sustitutivo de importaciones, pero en realidad ese proceso no pasó por Paraguay. Y los procesos de comercio informales llegaron a superar totalmente al comercio formal arancelario y a perforar todos los aranceles a través de eso. Entonces, nosotros teníamos una economía muy libre en el sentido del ingreso de los productos, no solamente de la región, sino que de fuera de la región. Por lo tanto, para el Paraguay, firmar el Tratado de Asunción era una oportunidad para estar integrados, pero fronteras afuera. Es decir, que por primera vez, porque nosotros tenemos muchos ejemplos de gente que ha procurado, o sea, gente del sector industrial pequeño que hemos tenido, que ha procurado ingresar en los 70 y en los 80 a la economía argentina y a la economía brasileña, pero que nos encontramos con las barreras propias del proteccionismo. Entonces, nosotros decíamos que ahora tenemos que integrarnos fronteras afuera. Y estábamos preparados para integrarnos fronteras afuera en la siguiente pregunta. Porque el Paraguay tenía un modelo basado, como también el Uruguay, en la exportación de materia prima. Pero teníamos, sin embargo, una fuerte vocación importadora, porque teníamos este comercio de reexportación, que sobre todo habíamos creado en los 80 y en los 90, y que hoy forman parte de nuestra lista de excepciones. Y este comercio de reexportación, más el modelo de exportación de materia prima, no era muy afín a lo que buscaba el Mercosur. Es por eso que en toda la década del 90, el Paraguay decide, es una decisión política, no una decisión pensada económicamente, pero es una decisión política de unirse al Mercosur, como fue una decisión política en esos tiempos de unirse a otros pactos, porque hay que recordarse que veníamos de una dictadura que estaba siendo muy aislada, regional e internacionalmente. Entonces, la decisión paraguaya es política. Y en los años 90 hemos tenido una posición muy defensiva con respecto a todo lo que se decidía dentro del Mercosur. Pero eso fue cambiando. Eso fue cambiando en la medida en que, por primera vez, el Paraguay, a pesar de ser una economía muy abierta, pudimos ser competitivos en una serie de rubros industriales y pudimos encontrar mercado, a pesar de que todavía hay barreras no arancelarias, pero pudimos encontrar mercado en Argentina y en Brasil principalmente. Y hemos podido tener inclusive una posición desde el punto de vista ya oficial de las negociaciones más proactiva, por ejemplo, proponiendo que se tengan en cuenta las asimetrías y haciendo la propuesta para la creación del FOSEM. Por lo tanto, para el Paraguay, como bloque, el Mercosur es muy conveniente hoy, ¿verdad? Si existe algún tipo de flexibilización, el Paraguay lo miraría más como flexibilización dentro de la agenda interna del Mercosur, pero no precisamente de la agenda externa, porque al Paraguay siempre le ha convenido, la experiencia es que siempre le ha convenido negociar en bloque. Ahora, con respecto hoy a lo que se plantea del arancel externo común, yo creo que eso es más una preocupación que tiene que ver con los grandes grupos industriales de Argentina y Brasil en términos de cómo lo quieren hacer. Porque en Paraguay, como dije anteriormente, la industria del Paraguay ha crecido en los últimos 20 años, pese a ser una economía totalmente abierta, es decir, sin ningún tipo de protección. Y tenemos el arancel efectivo real más bajo del Mercosur. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos ese tipo de problemas. Pero yo quiero coincidir con lo que dijo Enrique Iglesias fundamentalmente en su segundo punto, en donde él hablaba de que nuestros países no pueden seguir solamente una senda de exportación de materias primas, porque eso no crea realmente mucho empleo. Y el Mercosur para las economías pequeñas es un potencial de creación de empleo muy importante. Entonces, en ese sentido, yo coincido totalmente y eso es lo que ha pasado con Paraguay. Se ha creado también mucho empleo en el Paraguay, más allá de lo que ha significado ese comercio de exportación con Brasil fundamentalmente, pero se ha creado bastante empleo en la relación con los otros países cuando empezamos a vender mayor valor agregado. Entonces, eso es lo que podría decir hasta aquí. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy interesante. Félix, quiero terminar de entender algo que vos manejaste y lo manejó Enrique también. Y bueno, de cierta forma, Sandra, cuando le hice la pregunta vinculado al Mercosur de la década del 80 y la década del 90, para ir metiéndonos en asuntos más actuales. ¿Qué es esto de no fijarse en mirar los tratados? ¿No es relevante si el Mercosur es un año de manera un mercado común o no lo es? Es algo que quisiera entenderlo un poco más para... Lo dejamos quieto. Te he escuchado en alguna de tus columnas por qué abrir esa caja de Pandora, que nunca se sabe en qué termina esa renegociación. Pero, ¿qué supone no tocar los tratados? Siempre he sido partidario de hacer un abordaje de los temas de integración de tres perspectivas simultáneas. La perspectiva económica, la perspectiva política y la perspectiva jurídica. Frente a una situación concreta, la perspectiva jurídica es importante porque si algo que quieres hacer implica modificar un tratado ya hecho, tienes que volver a abrir el expediente de reforma del tratado, pasar por los congresos, etc. Y eso ya te lleva a la perspectiva política en que cada país se va a preguntar bueno, pero ¿podemos hacer esto o no? Digo esto porque creo que en el debate actual sobre el Mercosur hacia el futuro, el ayornamiento del Mercosur, surge la necesidad de eventualmente modificar el tratado. Por ejemplo, una visión extrema de hacer del Mercosur una zona de libre comercio, ok, imaginemos de que estuviéramos de acuerdo con eso, pero va en contra de lo que dice el tratado. ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta de fondo. ¿Por qué lo que se pactó, se pactó en esos términos? Y yo creo que es eso que implica colocar la creación del Mercosur, 1990, 1991, sobre todo el 90, en el contexto internacional, particularmente interamericano. Es decir, Estados Unidos había lanzado la propuesta concreta de una zona de libre comercio en las Américas. Y yo tengo la impresión, más que impresión, de que tanto, por lo menos, tanto en Brasil como en Argentina se instaló digamos algo así como la fantasía o el fantasma de que uno u otro llegara a un acuerdo bilateral de zona de libre comercio con Estados Unidos. Y la prueba de que eso fue así fue lo que nos pasó con Chile. Chile y Argentina estaban muy comprometidas en que Chile fuera parte del Mercosur. Y tengo la impresión, no creo que me lo hayan contado, creo que lo viví, que lo que los chilenos nos dijeron en ese momento es que ellos no tenían el frente interno político. Si bien había terminado el gobierno de Pinochet, pero quienes habían estado en el gobierno y el propio Pinochet seguían en el Congreso a negarse a un acuerdo de libre comercio con otros países y particularmente con Estados Unidos. Muy bien. Lo concreto fue que después de México el siguiente país que tuvo un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos fue Chile. No podría haberlo hecho si nosotros, los países del Mercosur, no hubiéramos aceptado la idea de que Chile no estuviera en el Mercosur. Pero que de hecho, y eso es lo que ha ocurrido, a través de los acuerdos que hemos celebrado, Chile está muy integrado a los países del Mercosur. Entonces cuento esto porque creo que tener este antecedente histórico es fundamental para entender por qué ahora se está diciendo o estamos diciendo de que para poder transformar el Mercosur en una zona de libre comercio que eventualmente puede ser una buena idea. Eso no estamos discutiendo. Pero eso sería una discusión económica si se quiere. Requeriría cambiar el tratado. Y ahí viene entonces la pregunta ¿es posible hoy una negociación que vaya de frentón a cambiar el tratado en un aspecto fundamental? ¿Cuál es el que deje de ser como objetivo? Unión aduanera, mercado común que pasa a ser una zona de libre comercio. Alguna gente va a considerar que sí, otros que no. Y el proceso sería muy complicado, desgastante y de alguna manera afectaría lo que se busca si se está buscando y se debe seguir buscando con el Mercosur que es lo que dije la calidad del barrio. Es decir, que podemos eventualmente disentir pero eso no afecta nuestra relación. La calidad del barrio se traduce en la calidad de la relación política de nuestras sociedades en términos de trabajar juntos. La idea central de integración es trabajar juntos, lo dijo Enrique. Si quieres, lo ponemos en inglés para que quede claro de que estamos hablando de algo que no es solamente producido por nosotros sino que viene de la historia de la integración europea que es working together, trabajar juntos. Y digo esto y uso la expresión en inglés del working together porque uno de los problemas más serios que estamos teniendo en este momento particularmente en los últimos días es administrar el tema de la relación con la unión europea. ¿Por qué? Porque lo estamos leyendo leemos los diarios todos leemos los diarios y estamos leyendo las cosas que están pasando empezando a pasar en Europa con respecto al acuerdo y lo que se está diciendo y de alguna manera de alguna manera te queda la sensación de que el espíritu del working together se ha debilitado y frente al espíritu debilitado del working together no te queda otra alternativa de bueno hay que seguir navegando hay que seguir negociando con otros países con terceros países con cuartos países hay que seguir avanzando porque la posibilidad de llegar a un acuerdo como el que se propuso con la unión europea no va y si analizas en detalle el capítulo más relevante desde el punto de vista de lo que aparentemente es el debate en Europa con respecto al acuerdo de la unión europea de la mercosur que es el capítulo sobre trade and sustainable development comercio y desarrollo sostenible es un capítulo no he tenido ninguna participación en eso pero te lo puedo decir es un capítulo una maravilla de punto de equilibrio entre posiciones que eran distintas pero sobre todo la idea de hacer de ese capítulo el embrión el inicio de un proceso de largo plazo que está diseñado en el capítulo que utiliza explícitamente la expresión working together y de hecho se sacó ese capítulo del sistema de solución de controversia del tratado mantenido un sistema de solución de controversia que en realidad es un sistema que te ayuda a negociar cuando estás en disenso sobre los objetivos que estás buscando perdón que me extendí demasiado perfecto me parece que ibas muy al fondo de los temas de hoy no pero no sé Sandra Fernando si de repente quieres hacer un comentario de lo que dijo Félix antes de seguir con algunas otras preguntas porque me parece que hay una gran cantidad de conceptos no sé si Sandra querés complementar o decir algo o algún contrapunto de repente Fernando también adelante Sandra bueno a mí me parece que el tema de working together es un tema fundamental en el proceso en todo el proceso de Mercosur lo que no quiere decir que no que la única manera de working together es mantener el proceso el modelo como está a mí me parece por ejemplo si uno mira la cooperación entre Brasil y Paraguay desde la firma del tratado de Iguazú y todo que pasó con el proceso en Iguazú bueno es muy anterior al Mercosur tiene otros mecanismos tiene mecanismos de cooperación de cooperación social de desarrollo etcétera hay conflictos hay dificultades pero se maneja ahí esta posibilidad un otro modelo por ejemplo sería el modelo de lefta no son exactamente una unión aduanera pero trabajan juntos negocian en conjunto con flexibilidad etcétera modelo podemos pensar un montón trabajar juntos me parece que es una decisión política más allá que resultado de un modelo específico de integración económica yo coincido con Félix que el momento es muy poco propicio para renegociar el tratado etcétera a mí me parece que este desafío va a tener que ser enfrentado en algún momento incluso para darle claridad a los inversores a los productores para que sepan en qué estructura legal están trabajando porque bueno la flexibilidad es buena porque nos permite hacer ajustes etcétera ir manejando pero un inversor debería saber si está invirtiendo en un bloque con determinada garantía garantía de libertad etcétera entonces yo diría que para el momento y para los próximos pocos años no me parece que tengamos las condiciones políticas y de coordinación entre los países para poder avanzar en una renegociación de los tratados no lo veo por ahora pero al mismo tiempo veo que hay demanda por flexibilidad demanda por reformas en las políticas nacionales y que no son necesariamente convenientes entonces yo iría a un periodo de mayor flexibilidad digamos de matrimonio abierto de que dejamos dejemos que los países hagan los ajustes que quieran que necesiten pero sin tener sin dejar de pensar que en algún momento vamos a tener que tomar decisiones un poco más difíciles y poner en claro cuál es el modelo de integración sí Félix tenés el micrófono Félix ¿está el micrófono? sí perfecto estamos escuchando bien no yo tengo para tranquilidad de Sandra no le va a llamar la atención por otra parte tengo la posición de que sí hay que y lo he escrito en estos días adhiriendo a lo que ha planteado un gran amigo y diplomático intelectual brasilero Rubén Barbosa de convocar una conferencia diplomática que es un instrumento previsto explícitamente por el protocolo europeo para discutir todos los temas vinculados a lo que hemos estado conversando que implica y ahí va a venir la parte política de definir los términos de referencia de ese mandato que implica lograr un equilibrio entre flexibilidad y previsibilidad y que no implique de ninguna manera que los que van a negociar en la conferencia de diplomáticos tengan como misión aplicar un modelo estricto de lo que es una zona de libre comercio perfecta o de lo que debe ser tal cosa o tal otra sino encontrar y aquí termino encontrar lo que para mí es lo más instructivo que he tenido en mi carrera de gracias a trabajar mucho con mis amigos brasileros que es practicar la diplomacia del yeitinio encontrar yeitinios que te permitan adaptarlo a la realidad y no traer nadie o si se lo trae no tomarlo demasiado en serio nadie que sea dogmático sobre cómo hay que hacer y que te existe tal autor o tal otro autor para decir esta es la forma en que hay que hacer las cosas no bueno perdón que me extendí gracias gracias me gustaría conocer un poco la opinión de Fernando en este último debate cómo lo estás viendo Fernando si yo yo estoy de acuerdo con este concepto de de working together que que ha sido señalado por 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 Félix y también estoy de acuerdo en que en que se debería ir estudiando quizás en esta conferencia diplomática o en otras instancias las las maneras de flexibilización que se pueden dar del Mercosur para dar quizás un poco más de libertad a los países pero acá yo yo veo cierto peligro en esta cuestión de la flexibilización porque la flexibilización o cualquier otro tipo de discusión que se tenga que hacer con respecto a pensar los cambios que se deben hacer en el futuro al tratado y a una serie de convenios este entre entre los cuatro países no no debe llevar a una situación de este de de pérdidas entre los cuatro países no debe llevar a una situación de de ganar ganar este en el sentido de que no porque es decir ciertos países tengan cierto tipo de flexibilización resulta de que otros países puedan perder mercados o puedan tener ciertas pérdidas que ya incluso han sido ganadas en el proceso de integración del Mercosur que que tenemos es cierto por ejemplo que no hemos trabajado mucho en todo lo que sean las cuestiones de cadenas productivas o en cuestiones de de políticas comunes entonces es el momento de empezar a discutir sobre estos puntos porque inclusive lo que está pasando aquí es que un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea nos está obligando prácticamente a discutir estas cuestiones de de políticas comunes porque tenemos que y de y sobre todo en en la parte en la parte industrial porque tenemos que seguir siendo competitivos frente a un acuerdo nada menos que con la Unión Europea y mañana cuando hagamos acuerdos con Corea del Sur y Canadá lo mismo entonces quiere decir que estos acuerdos nos están llevando a mirar un poco internamente este qué es lo que como como working together en Mercosur podemos hacer aceptando nuestra realidad como dice Félix este y todas las limitaciones que tenemos en cuanto a nuestras realidades pero no perdiendo la perspectiva de que quizás no somos un mercado común o una unión o una manera perfecta pero somos un bloque que estamos actuando en conjunto y que hemos ganado bastante y que no sea que por la por la flexibilidad o por otro tipo de por otro tipo de cambios que a lo mejor son necesarios este perdamos y sobre todo los pequeños tengamos pérdidas más grandes inclusive porque sabemos que las economías más grandes pueden como Brasil por ejemplo pueden manejarse con con mucho más libertad y capacidad en términos de ganancias dentro del comercio internacional interesante ahí igual me lleva Fernando a un tema muy específico que quiero preguntarles a todos vinculado a bueno Work and True Better está de acuerdo que es el concepto más allá de que hay también cierto consenso creo que que Fernando es el que se aleja un poquito más de esa posibilidad de instrumentar alguna flexibilidad pero lo que me pregunto por otro lado también les pregunto mejor dicho es hemos tenido éxito en la agenda externa de Mercosur en estos años eso es la primera pregunta porque estamos trabajando juntos y es cierto que no solo en un área pero si lo focalizamos en la agenda externa yo diría que los resultados de la agenda externa de Mercosur han sido muy magros no sé si coinciden si uno lo compara con lo que ha ocurrido a nivel internacional y cuando hablo de la agenda externa no solo hablo de cerrar un acuerdo sino todo lo que eso repercute en la agenda interna por eso para mí de lo más relevante que ha ocurrido desde la firma del protocolo europeo en adelante ha sido el cierre del acuerdo con la Unión Europea ¿cómo lo ves Sandra? Bueno yo pienso que working together no quiere decir necesariamente que tengamos que seguir negociando acuerdos externos en conjunto working together podemos elegir en qué vamos a trabajar en conjunto y eso tiene que ver con la defensa de la flexibilidad del bloque estoy totalmente de acuerdo que la agenda externa del Mercosur es digamos un poco exitosa o nada exitosa a mí me parece que el cierre de las negociaciones con la Unión Europea en 2019 fue posible por una coincidencia política entre Brasil y Argentina que me parece que si hubiera demorado un año más ya no sé si estaríamos en la situación de cierre de negociaciones así que tiene mucho que ver con la convergencia política con la convergencia de intereses con los momentos económicos en que los países están pasando por eso pensar en working together también es una elección vamos a elegir en qué vamos a trabajar juntos y no mantener atados los países a un proceso que bueno nos impide de avanzar a mi juicio genera un poco más ruido y conflicto y digamos distracción en relación a una agenda que sí deberíamos avanzar y que es la agenda de integración interna del Mercosur lo que pasó el que pasó en el segundo semestre de 2019 en el Mercosur es muy ilustrativo por la presión del acuerdo con la Unión Europea logramos hacer un montón de cosas en la agenda interna del Mercosur como el tema del acuerdo de facilitación de negocios la revisión del acuerdo de servicios financieros el trato del tema de indicaciones geográficas de propiedad intelectual un montón de cosas que digamos eran una especie de low hanging fruits que estaban ahí que no avanzábamos y bueno en este momento avanzamos después es verdad vino la pandemia etcétera las cosas se complicaron pero no veo ahora que me parece que el acuerdo con la Unión Europea no va a avanzar en los próximos años no veo fuerzas que empujen nuevamente la agenda interna del Mercosur en el corto plazo así que un poco eran estas observaciones gracias Félix yo había dicho gracias Sandra Félix yo había dicho en algún momento que el acuerdo con la Unión Europea es como pasar de la Liga B del Fútbol Mundial a la Liga A y ahora Sandra nos está diciendo que tiene pocas expectativas como muchos están diciendo de que este acuerdo entre en vigor ¿cómo seguimos? porque la apuesta fue muy grande ¿no? a que el acuerdo con la Unión Europea entre en vigor yo quiero volver al comienzo de la reunión de hoy cuando Enrique hizo referencia a lo que es mucho que está cambiando yo lo pondría mucho de lo que está empezando a cambiar en el entorno internacional en el cual cada uno de nuestros países se inserta y eso hace de que así como utilicé una expresión en inglés para referirme al working together quiero utilizar otra expresión para de alguna manera no en inglés no en inglés esta vez de alguna manera casi en criollo en criollo medio italiano de alguna manera poner en evidencia qué es lo que tenemos que tener presente en nuestra estrategia de inserción internacional y que la idea y que es un reflejo de un diagnóstico que tenemos que seguir haciendo todos los días sobre lo que está cambiando en el sistema internacional si no tenemos diagnóstico de lo que está cambiando y ahí viene el papel del mundo académico de lo que está cambiando en el sistema internacional vamos a tener problemas muy serios y yo te diría que para ponerlo entonces en cuasi italiano la estrategia tiene que ser de manja contuti en una palabra en el momento inicial de la primera reunión de la conferencia diplomática nos preguntemos mutuamente habría algún país o región con la cual no nos convendría negociar porque algunos van a decir sí pero ese país es un país hiper totalitario autoritario comunista liberal etcétera no 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 bueno pero eso depende de qué negocias y cómo negocias en este momento desde el punto de vista de la estrategia de inserción internacional de los países del mercosur por lo tanto del mercosur pero eso empiezo por los países del mercosur y por lo tanto del mercosur la estrategia internacional implica negociar con todos qué es lo que negocias y ahí viene un dato central reciente de los últimos poco tiempo que es el de la flexibilización de las reglas de la OMC que no comienza tanto con lo que está pasando ahora sino que ya comenzó con el primer paso a la flexibilización por algo mis amigos americanos dicen no bueno pero eso es para países muy chiquitos que es la cláusula de habilitación que de alguna manera no que eche por tierra pero te saca del camino esa restricción que decía no si no lo haces de acuerdo al artículo 24 del GAT zona de libre comercio que fue lo que se hizo en la construcción de la LALC por ejemplo no podés seguir avanzando entonces manja contuti implica tener la posibilidad de tener múltiples negociaciones al mismo tiempo y tener la posibilidad de hacer la siguiente pregunta a aquel que te dice no quiero negociar en esos términos y la pregunta es y bueno no negociamos contigo no te importa nosotros vamos a seguir negociando y ahí viene lo que para tomar ejemplos de temas de hoy lo que señalé o insinué un poquito antes que es lo que yo le diría a mis amigos y creo que a cualquier europeo le consta que he demostrado a través de mi carrera amistad con la Unión Europea con la integración europea decirle hermano si no querés y no podés no importa yo sigo con China con India con Japón con Estados Unidos y bueno listo las inversiones europeas van a tener que competir con otra gente con otras inversiones todo esto lleva mucho tiempo y demás pero si no quieres no quieres no sé si está clara la idea muy claro muy claro Fernando quiero que cerra esta etapa contigo porque después no sabes la cantidad de preguntas que tengo así que voy a ir haciendo algunas de las preguntas del público también para después volver a algunos asuntos Fernando la agenda externa hoy está marcada fundamentalmente por el acuerdo con Corea del Sur con Canadá se negocia también con Singapur y con el Líbano ¿qué visión tenés de esta agenda? ¿es posible avanzar? ¿qué expectativas desde el lado paraguayo se tiene frente a esto? y también frente al acuerdo con la Unión Europea que estábamos comentando ¿estás con el micrófono apagado? Sí, claro es posible avanzar y desde el punto de vista de Paraguay creo que no hay absolutamente ningún problema en avanzar en esta agenda yo tengo entendido que el gobierno argentino ha pedido como un como un waiver de no estar participando en este momento en esa agenda de negociaciones con Singapur Corea y Canadá que parece como que lo está haciendo un Mercosur de tres en este momento pero que en un momento determinado digamos dada esta diferencia de velocidades yo creo que definitivamente la Argentina va también tener que ingresar a este tipo de negociaciones a mí me parece muy importante más allá digamos del Manjatuti que dice Félix Peña que es importante que los países del Mercosur y el Mercosur así como bloque sepa o sea no por el hecho de que de qué tipo de gobierno tenga un país determinado sino que de otros factores sepa también elegir cuáles son los países en donde obtendremos muchas más ventajas que desventajas en la negociación de la agenda externa yo creo que más por ahí tiene que haber como digamos una conversación porque evidentemente que los intereses de los países grandes y pequeños del Mercosur pueden ser diferentes pero podemos lograr un consenso en tratar de seleccionar esos países que más ventajas nos puedan dar como países individualmente y como bloque en el Mercosur más que pensar en cuestiones de 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 cuestionamientos políticos cuestionamientos políticos determinados y pensar más en la cuestión más comercial y económica y en ese sentido tendríamos que ser un poco más selectivos no sé si lo de Mangiatuti de Félix Peña es selectivo o no es selectivo ¿verdad? pero yo entiendo que es como un elemento de negociación como como le estaba diciendo bueno la Unión Europea tiene este tipo de objeciones bueno lo sentimos mucho nosotros seguimos negociando con estos otros actores que son también importantes que van a traer inversiones al Mercosur sí pero selectivamente no no es decir tendríamos que ver por ejemplo yo me pongo a pensar el Líbano ¿qué es tanto lo que puede este aportar al Mercosur y qué es tanto lo que lo que el Mercosur puede ganar con el Líbano frente a lo que puede ganar con Corea del Sur o con Canadá por ejemplo ese tipo de preguntas ¿no? entonces otra vez quiero insistir en esta cuestión de la selectividad en cuanto a la agenda externa gracias Fernando voy a ir haciendo algunas preguntas del público porque si no me van a quedar y hay algunas bien interesantes hay algo que nos va a llevar a una discusión que tenemos que tener porque todos estamos hablando de un nuevo contexto de acuerdos políticos hay una pregunta de Óscar Fernández Guillén que dice ¿cómo lograr estos acuerdos políticos necesarios para el avance del Mercosur cuando no hay diálogo o cuando el diálogo es escaso entre Argentina y Brasil por ejemplo ¿no? entonces no hay agendas claras esto me lleva a preguntarles después hay otra pregunta también que tiene que ver con con el presidencialismo ¿no? entonces ¿cómo hacemos para es una política de Estado en Mercosur o no? porque si no quedamos sujetos a cambios muy abruptos si cambia el presidente y hoy hay que reconocer públicamente que es muy difícil que el diálogo entre Bolsonaro y Alberto Fernández no es lo fluido que quisiéramos por ser muy diplomático por supuesto y eso claro ¿cómo hacemos para alcanzar acuerdos políticos en esta situación? quien quiera puede ir respondiendo las preguntas que voy haciendo Sandra bueno Sandra arrancamos ¿estás con el micrófono? ahí va bueno a mí me parece que por eso por la dificultad política del momento sería yo no llamaría a una conferencia diplomática en un contexto como ese pero yo diría que si uno se acuerda como empezó Bolsonaro así que de las elecciones de Argentina o mismo o aún antes de tomar pose cuando hablaba de Mercosur y de las relaciones con Argentina era muy poco digamos favorable las cosas cambian porque en su momento se dio cuenta que Mercosur para la sociedad brasileña tiene otro valor y la reacción de distintos grupos desde los grupos empresarios hasta grupos de expertos etcétera les puso una una especie de traba a esta visión muy muy radical por otro lado yo veo que en el ámbito técnico el diálogo siguió así que los diplomáticos y la gente de la Secretaría de Comercio Exterior siguen ahí coordinando y hablando no veo por ejemplo que el tema con Corea las discapacias en relación a las negociaciones con Corea por ejemplo tengan que ver con la relación Bolsonaro Fernández no es así eso tiene que ver con las preferencias de política económica de los países de los grupos de presión etcétera así que no me parece que el tema de diferencias de posición ideológica a nivel presidencial sea un factor de parálisis absoluta para el Mercosur al final son los grupos de interés y los arreglos políticos entre hacia dentro de los países que van a definir que es posible así esto solo para arrancar ahora voy a Félix y te sumo una pregunta bien interesante frente a una analogía que hiciste vinculado a esto del barrio y aquí hay una pregunta que dice bueno que están todos los que forman parte de ese barrio dispuestos a usar sus instalaciones pero que nadie quiere pagar los costos y esto me lleva también a algo que subyace a la pregunta anterior que tiene que ver con los liderazgos ¿no? ¿cómo estás viendo esto? yo creo que tu pregunta complementa la de el comentario de Sandra y yo tengo la impresión de que llega un momento en que hay que empezar a hablar claro y hablar claro significa imaginar que uno está hablando con un presidente u otro presidente y señalarle bueno las consecuencias de que no negociemos o que no hagamos esto o no hagamos lo otro pueden ser estas estas siestas no es que no va a haber consecuencias el dejar que el mercosur siga flotando por lo que está haciendo en este momento el mercosur está flotando necesitas sentarte a conversar y aquí es donde yo creo que viene el papel del liderazgo pero no solo el liderazgo político el liderazgo de todos aquellos que pueden tener o podemos tener también los académicos intelectuales pero con mucha menos influencia alguna incidencia pero los empresarios yo tengo la impresión me pregunto he tratado de encontrar alguna referencia a lo que se esté dialogando a nivel de las grandes instituciones empresarias de los cuatro países sobre cómo abordar el tema de restablecer las condiciones de navegabilidad del mercosur que es un tema fuerte para todas las empresas me da la impresión de que el tema va más allá de los presidentes indudablemente el hecho de que los presidentes no se hayan reunido o no se reúnan no es un dato positivo pero al mismo tiempo la pregunta es y bueno y cuál es la presión que tienen los presidentes para que este tipo de cosas se hagan teniendo en cuenta lo que es el diagnóstico siquiera elemental que podemos hacer sobre el entorno internacional si es que no nos sentamos a trabajar juntos con los vecinos es decir puede ser que lleguemos a la conclusión que podemos navegar solos Uruguay dice yo navego solo no me interesa el mercosur Argentina dice lo mismo Brasil dice lo mismo y la pregunta es ¿están así? ¿vas a poder navegar solo sin los países del mercosur? y yo creo que esto es lo que de alguna manera tiene que incidir sobre la opinión pública sobre cómo generar la idea de que tener un barrio de calidad es importante para los ciudadanos para los trabajadores y creo que de alguna manera tenemos que poner énfasis en ese en ese enfoque no sé si contesté la pregunta yo supongo Sí Félix contestaste perfectamente esto de la calidad del barrio también me lleva a una pregunta que hace Carlos Restano que podría ser Fernando para vos porque obviamente para Paraguay es bien relevante en términos del comercio interregional del mercosur que por cierto coincidimos todos que en los últimos años ha perdido importancia el mercosur en términos de comercio interregional para todos y esto obviamente tiene que ver con el fenómeno china que es algo que podemos discutir pero aquí se dice cómo mejorar los niveles del comercio interregional Fernando del mercosur porque es un barrio que también tiene algunos problemas en esa calidad si uno por ejemplo mira un informe de la UNTAR sobre las barreras no arancelarias como que tampoco sé si hemos logrado avanzar sustancialmente en la calidad del barrio que decía Félix para hacer que el comercio interregional del mercosur tenga parámetros un poquito más elevados si bien sabemos que es mucho más elevado que el de la alianza del pacífico pero está muy por debajo del de otros bloques a nivel internacional ¿cómo lo ves Fernando? Sí realmente la disminución del comercio interregional es bien marcada desde un 25% que teníamos en el año 1998 estamos llegando a un 10 o un 11% en estos momentos del comercio interregional y yo creo que fundamentalmente eso se ha dado en la relación Argentina-Brasil fundamentalmente y en términos de bueno algunos han llamado la reprimarización de las economías brasileñas y argentinas que digamos que ahí estaría una de las causas de una de las causas de esta disminución del comercio porque el comercio intramercosur es un comercio fundamentalmente de productos industriales o de cierto valor agregado en el caso de Paraguay sin embargo ocurre algo paradójico porque si bien es cierto que el Paraguay también por ser exportador de materias primas ha tenido siempre un comercio mucho más orientado hacia afuera fundamentalmente hacia la Unión Europea el Mercosur no dejó siempre estuvo en segundo lugar nunca no dejó de ser importante y hoy el Mercosur es el principal socio nuevamente del Paraguay por una cuestión por una cuestión muy particular y que tiene que ver con las con que la mayor parte de las exportaciones de grano de soja van para la Argentina en los últimos tres o cuatro años entonces el Mercosur tiene un porcentaje de participación como si fuera es decir el Mercosur es el principal mercado de las materias primas del Paraguay podemos ver los detalles hay ciertos detalles que hay ciertas explicaciones que se dan con respecto con respecto a la situación particular del Paraguay y de la soja no hay que olvidar que también no sé el caso de Uruguay pero no hay que olvidar que también el Paraguay nunca el Brasil nunca dejó de ser un importador importante de la carne paraguaya inclusive en el momento de un crecimiento que es otro commodity se recibe el segundo o tercer socio comercial del Paraguay importador del Paraguay en términos de carne por lo tanto también eso tiene peso en el Mercosur pero yo creo que el comercio o sea la disminución del y quizás Sandra puede explicar mejor en términos de Brasil porque Brasil ha tenido un dinamismo muy importante en términos de sus productos industriales vendiendo al mercado argentino no tenemos que olvidar que el mercado argentino desde el año este 2000 2009 2010 ha empezado a utilizar o sea ha empezado a poner una serie de restricciones no solamente con respecto al mundo sino que dentro del Mercosur y con Brasil en particular para disminuir ese comercio interregional dado el problema de su creciente déficit fiscal y de la salida de divisas del país todo el problema que ya sabemos de la Argentina y que también evitó finalmente avanzar en la unión en un punto importante de la unión aduanera que es la eliminación del doble cobro de ancillario que se había decidido en el año 2010 pero que la Argentina había puesto una barrera a partir del año 2011 y no no se pudo seguir no se pudo continuar con eso entonces hay factores que tienen que ver con la posición con la posición de productores hacia el resto del mundo pero también con ese comercio interregional que ha sido disminuido que ha estado disminuido y fundamentalmente entre Argentina y Brasil y ahí hay creo que varios factores para entender porque si realmente no se trabaja en estas cuestiones de las cadenas productivas no se trabaja en un mayor flujo de importación y exportación de productos industriales el Mercosur como dice Félix puede seguir flotando pero no necesariamente navegándose Gracias Fernando quiero ir haciendo quiero hacerles una pregunta importante a todos de algo que me parece que está en cuestionamiento para después darles un espacio final porque ya estamos en los últimos minutos y me gustaría que cada uno responda haga una reflexión final sobre una pregunta que les quiero hacer pero nos están preguntando mucho por las preguntas sobre qué es esto de flexibilizar y lo interesante es que hasta ahora ninguno mencionaba la decisión 32 de 0 lo que habla que aquí ya hay de cierta forma o una opinión formada sobre lo que implica esa norma o bueno pero entonces para poder responderle a los participantes qué es flexibilizar y por eso pongo arriba de la mesa la 32 de 0 si bien yo tengo mi opinión formada sobre esta norma en cuanto que la creo algo redundante porque la obligación de negociar en conjunto para mí tiene que ver con los tratados pero como soy moderador no me voy a adelantar pero quiero escucharlo sobre este punto para después ya dar el cierre final Sandra a mí me parece que ya contestaste tu pregunta jamás jamás termino de entender qué es la 32 de 0 porque es totalmente desnecesario la idea si somos una unión aduanera la 32 de 0 no debería ser necesaria ahora entonces a mí me parece que sacar la 32 de 0 no hace no hace diferencia la diferencia quizás hace una diferencia en términos de digamos de licencia acordamos que sacamos la 32 de 0 quiere decir acordamos que vamos flexibilizar la unión aduanera y los países pueden empezar a buscar iniciativas de negociación de manera aislada sin tener un poco de culpa de que están haciendo algo que no deberían pero tiene mucho más que ver con la permisión para flexibilizar para avanzar en negociaciones individuales que digamos con el concepto porque el concepto está en el tratado y no en la 32 de 0 ahora a mi juicio además del tema de la agenda externa de tenemos que pensar en qué hacer con el arancel externo común y la flexibilización debería pasar también por una autorización para que los países hagan ajustes que vayan allá de los mecanismos que están ahí y que no dan cuenta de las demandas o de las necesidades de ajuste de los países y no digo eso porque crea que Brasil va a hacer una reforma una apertura unilateral en los próximos dos o tres años no lo va no me parece que haya consenso político para eso en Brasil no me parece que haya intención del presidente Bolsonaro en esta dirección no hay hay una voluntad del equipo económica pero no hay una visión de la presidencia o tampoco consenso político en esta dirección pero creo que esta posibilidad debería estar abierta y para cerrar este comentario yo diría que la calidad del barrio en el Mercosul depende mucho de la economía brasileña la economía brasileña no va a crecer si no abrimos la economía al exterior el el estado actual ha llevado a una caída de la participación de la industria en la economía y que va a seguir así si no abrimos la economía la hacemos más competitiva y por lo tanto y es eso que va a permitir el comercio intraindustrial en el Mercosul así me parece las exportaciones brasileñas para Argentina exportaciones de productos industriales han perdido dinamismo porque enfrentamos la competición con China y porque perdimos competitividad a la interna así que no veo otra solución sino abrir la economía pero no creo que haya consenso en Brasil en este momento para hacer movimientos muy largos en este sentido gracias Sandra Fernando Félix ¿cómo lo ves? yo creo que poner acento en la 32 0 0 es equivocarse la 32 0 0 no agrega nada fue solución de un problemita que había en ese momento porque la 32 0 0 en el fondo establece que tenés que negociar juntos en la palabra no es que establece que tenemos que negociar juntos sino que reafirma lo que dice el tratado sobre negociar juntos fue una forma de parar una tendencia que había en ese momento y un debate sobre la posibilidad de acuerdos bilaterales de países del Mercosur con terceros países lo que realmente importa del punto de vista si puedo o no puedo hacerlo es esa trilogía de artículos del tratado que no están casualmente como dije antes que es el artículo primero y el artículo quinto que menciona los instrumentos y la clave de todo es el artículo segundo porque ahí está el cerrojo es la reciprocidad de derechos y obligaciones es lo que llamo o me gusta llamar a veces el toma y data si querés una cosa tenés que darme lo otro y tiene que haber reciprocidad y esa es la base del acuerdo que se hizo por eso es tan importante recordar la posibilidad de que había en ese momento de un acuerdo bilateral con Estados Unidos por parte de Argentina o por parte de Brasil entonces dicho eso la 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 32 00 no te agrega nada y abre la posibilidad de encontrar muchos muchas formas de flexibilizar las negociaciones con terceros países para contemplar la diversidad de intereses de los países del marco sub y doy un ejemplo y para no seguir quitando tiempo doy un ejemplo los acuerdos sectoriales los acuerdos sectoriales fueron un instrumento fundacional del marco sub y quedaron los acuerdos sectoriales tienen una contraparte hoy muy fuerte en algo que tampoco estamos utilizando a fondo que es el tratado de Montevideo 1980 con los acuerdos de alcance parcial es decir tienes la posibilidad de hacer sector por sector una adaptación de las fórmulas que utilices a las características del sector eso implica un enorme liderazgo político obvio si no tienes liderazgo político hermano no sigamos hablando de este tipo de cosas tratar de hacer lo que hicieron los europeos de los años 50 en adelante sin liderazgo político le ha sido imposible en este momento creo que contribuye al desprestigio que podamos tener con respecto a como países en el mundo y demás no tener el suficiente liderazgo político para que esto que estemos discutiendo entre nosotros se estuviera discutiendo al más alto nivel y vuelvo a insistir no solamente presidencial sino todos los estamentos políticos y los estamentos empresarios y sociales incluyendo los sindicatos gracias Fernando un minutito sobre este asunto así les hago después el desafío final para el cierre estás con el micrófono apagado yo creo que más más que la que la flexibilización en cuando la gente está en una del Mercosur es un poco lo que planteaba Sandra es el principal desafío es decir hasta qué punto las economías más desarrolladas del Mercosur están dispuestas a abrirse y si eso implicaría incluso una mayor competitividad inclusive un comercio intra Mercosur más elevado yo creo que yo creo que ese es el el punto principal más que la cuestión de la flexibilidad y en la cuestión de la flexibilidad yo estoy de acuerdo con con la posición de Félix en el sentido de que de lo que él decía de la reciprocidad y lo que él decía del espíritu del cuerpo que debe tener siempre el Mercosur por más flexibilización que se haga en la cuestión de la agenda externa pero me parece que el desafío principal tiene que ver con 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 la apertura de las economías y cómo se discute eso a nivel del Brasil que finalmente es el es el país líder y una de las razones por las cuales el Mercosur tampoco ha avanzado mucho en su agenda en los últimos 10 años es porque ese liderazgo del Brasil se ha ha disminuido muy fuertemente no solamente con el gobierno actual sino que también a partir del 2015 en adelante fundamentalmente entonces cuando tenemos un liderazgo bastante disminuido no solamente a nivel regional sino que a nivel mundial eso no 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 contribuye digamos al espíritu del cuerpo del Mercosur muchas gracias fernando bueno en primer lugar me voy a disculpar con la cantidad de preguntas que no pude hacerles pero por un tema de tiempo pero así quiero cerrar con un pequeño desafío que en 30 segundos cada uno de ustedes me tiene que decir bueno cómo imagina el Mercosur de aquí a 10 años esto no 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 es un ejercicio prospectivo que después en 10 años vamos a decir miren lo que dijo Sandra o Fernando Félix sino solo imagina de aquí a 10 años en 30 segundos Sandra ¿qué dice el Mercosur para vos? bueno si no me vas a cobrar de aquí a 10 años está bien sigo no para mí Mercosur sería un área de libre comercio profunda con todo todo lo que se espera de un área de libre comercio con una componente política de cooperación de cooperación política social y económica pero ya no sería una unión aduanera eso es lo que imagino para el Mercosur y a mi juicio el Mercosur tendría una participación más grande en las economías de nuestros países con este modelo que con la situación actual gracias Sandra Félix en 30 segundos estás con el micrófono apagado imagino imagino en 30 años que es una imaginación positiva constructiva que podamos seguir trabajando juntos que trabajemos juntos articulados y con vinculaciones intensas con la mayor cantidad de países posibles y que seamos en algo un modelo un modelo de haber inventado de cómo ir haciéndolo sin seguir ningún libro de texto de cómo hay que hacerlo es decir que sea un modelo de creatividad de los países del Mercosur creo que tenemos un déficit de creatividad en este tema enorme el problema no es existencial el problema no es saber si tenemos que trabajar juntos si tenemos que trabajar juntos los costos serían enormes de no hacerlo el problema es el cómo trabajar juntos metodológico y hay que ser creativo no te podés meter en Wikipedia que te diga cómo hacerlo no gracias Félix Fernando ¿cómo lo ves? sí con área libre comercio o unión habanero o sin área libre comercio yo me imagino el Mercosur un Mercosur más pragmático pero un Mercosur siempre que no ha perdido el capital o el activo que ha acumulado en estos últimos 30 años que es un activo no solamente económico o comercial sino que es un activo es un activo social es un activo cultural por primera vez las poblaciones de estos cuatro países en todos sus segmentos han tenido mucha mayor conectividad que lo que se conoce en la historia inclusive en los intentos de tratados de libre comercio con anterioridad al Mercosur entonces ese es el activo que hay que conservarlo y que hay que enriquecerlo aún más con una unión habanera imperfecta con un área de libre comercio con lo que pragmáticamente el Mercosur lo puede hacer y lo pueda conservar como bloque gracias Fernando bueno estimado es un placer creo que hemos abordado una gran cantidad de temas agradecerle Sandra especialmente tu tiempo Félix Fernando Enrique Iglesias por supuesto por lo que ha llevado la organización de este evento el apoyo de la Cónada de Náhuar Sebastián Tomás con quien hemos trabajado mucho gracias María por supuesto que les recomendamos la publicación que ahora en la tarde va a estar ya a disposición de todos ustedes nos quedaron algunos temas seguro que nos quedaron muchos temas pero en algo hay bastante luz por lo menos de las opiniones de cada uno de los países frente a lo que va a ocurrir el viernes 26 de marzo que es bueno son los 30 años del Mercosur así que de mi parte agradecer mucho Sebastián si te parece gracias a ustedes el cierre para vos no nada más que agradecerles también de nuestro lado un rico intercambio me gustó lo dialogante de este formato no de que alguien habla todo el rato y después hay solo preguntas sino que los discutentes aquí de verdad intercambiaron creo que todos somos un poco más inteligentes y hemos aprendido más que antes así que agradezco y bueno seguimos conversando seguimos acompañando el Mercosur también desde el punto de vista de la fundación con la UCU seguramente no va a ser el último evento y bueno ha sido interesante les recomiendo leer el paper los que no lo han leído como que solo salió ayer se les perdona y bueno de seguir a nuestras distintas actividades en Cas Montevideo que estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en Instagram Cas Montevideo nos encuentran y hay seguramente mucho más que les puede interesar muchas gracias muchas gracias Sebastián el link María ya puso el link en el chat a la publicación así que están todos invitados a leerla de vuelta Sandra Félix Fernando un placer muchas gracias por el tiempo un saludo para todos un saludo gracias 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 muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.